El presidente de la república remitió en contra del partido arena, critica a la oposición que hace en la asamblea legislativa. El presidente cuestiona la falta de apoyo para la aprobación de préstamos de salud para la construcción del hospital Rosales, un préstamo de educación, otro de caminos rurales y uno más para la construcción de Ciudad Mujer. Sánchez Serén hizo un llamado a la población. Pero ustedes conocen bien la posición terca que tiene el partido arena de oponerse a aquellos préstamos que benefician a la población. Es tiempo que los ciudadanos se movilicen, se presenten a la asamblea legislativa para exigir el cumplimiento de este préstamo. El llamado del presidente se da en el momento en el que en la asamblea se debate una reforma al sistema de pensiones. Hasta el momento hay cuatro propuestas. Tampoco ocultó las críticas en contra de sectores que supuestamente presionan para imponer sus cambios al sistema previsional. Ningún sector, por la influencia que tenga en los medios de comunicación, puede imponerle al país una reforma provisional que va a afectar el interés de los trabajadores. Defendió la distribución del impuesto de seguridad, ya que de 74 millones, 15 van para programas impulsados por casa presidencial. Asegura que es para la prevención de la violencia. Entre ellos, nueve millones para el programa Jóvenes con Todo, el que popularmente se conoce como Ninis. Son los jóvenes los que reciben estos beneficios. Los jóvenes de Tazantana, los jóvenes de Soyapando, los jóvenes de San Miguel. Finalmente dijo que el gobierno trabaja para lograr otra prórroga del TPS, para favorecer a más de 190 mil compatriotas que viven en Estados Unidos. Con imágenes de Manuel Velásquez, informó Raúl Hernández. Gracias.